Hola filibusteros, bienvenidos a un nuevo episodio de The Last Door. Bueno, en el pasado episodio nos quedamos aquí, abrimos esta parte de la habitación y fuimos a ver... a ver qué pasa. Un liceo disecado. Es un buen trabajo de tasidermia. Hay unos recortes de prensa prelavados en la pared. The Illustrated London News, 1887. Juez se suicida en extrañas circunstancias. The Daily Telegraph, 1888. Conde encontrado muerto flotando en el Támesis. The Times, 1889. El famoso actor encontrado desangrado en su habitación de hotel. Restos de experimentos químicos. Algún producto químico se ha derramado. Tiene un fuerte olor a vinagre. Un martillo. Común. En buenas condiciones. Pues el martillo para nosotros. La data de visualmente. Pues la data también. Vale, la puerta se abre. Estos experimentos. Blah, blah, blah. Libros ciertamente extraños. Escritos en un idioma que desconozco. Joder, qué alto está la puta música. Vale. Hemos conectado las dos habitaciones. Vale, ahora tengo un martillo y una lata de disolvente. ¿Qué hacemos con eso? Ah, había un candado. En esta... No, había una puerta con un candado. Pero esa que la abrimos. La puerta está atascada y no se abre. El plomo parece casi nuevo. No es necesario limpiarlo. Ah, vale. Esto es para limpiar. A lo mejor la chimene. Vale. Pues... Este es el momento en el que... No sé... No sé por dónde tirar ahora mismo. Hemos dejado el cuervo en esta habitación. Lo dejamos en el episodio anterior. Ah, pero, pero... Pero puede ser que... Que la caldera... La caldera... Necesite... Una caldera que va a haber apagado mucho tiempo. No. Tampoco. Y si combino esto y esto... He humedecido el trapo... He humedecido el trapo en el disolvente. Ahora... Ahora... Ahora entonces a lo mejor sí puedo abrir la chimenea. Ahora sí puedo abrir la chimenea a lo mejor. ¿No? Pues... Habrá buen... No sé, ahora mismo estoy... Me acaban de descolocar de una manera bastante... ¡Es...! O sea... Una carta. Ya no vemos si le estarán más. No. Se acabaron sus miradas, sus críticas, sus susurros. Ya está todo preparado. Solo me queda una última cosa más por hacer. Al alto de la escalera hay una trampilla de metal reforzada. Tiene una cerradura dorada. La trampilla de cerradura dorada está cerrada. Tengo que encontrar la llave. Vale. Entonces... Ahí ya no hay duda. Ahí es la llave. Vale. Vale. La chimene hace tiempo que no se usa. La cantidad de polvo nadie la usa. Vale. Vale. No he caído la cuenta de que el disolvente se usa para las putas pinturas. O sea... Seguramente... El disolvente ha hecho efecto. Ha borrado la pintura fresca de la cara del lince. Y ahora se ve la imagen original de éste. Lince es diferente. Tiene la boca abierta como rugiendo. Logro. Art Resonation. La pista era el lince, coño. Si es que... Ufff. Algunos casos son tan sutiles que... Vale. Entonces el lince tiene la boca abierta, según han dicho. El lince se parece al del retrato de Anthony. Tiene la boca cerrada, como en el cuadro, antes de revelar la imagen original. Vale. Entonces... No voy a estropear esta bella obra de taxidermia. Vale. Me he quitado... Tengo la pista, pero ahora necesito un algo. ¿Puedo usar el crucifijo? No. Me cago en la mierda. Voy a hacer corte... Bueno, voy a hacer corte, no. Vais a ver cuando haya encontrado algo. Ahora haré un corte. Así que ahora volvemos. Vamos, no me jodas. Vale. Decía que necesitaba algo con cuerda y el... Y es el rosario lo que necesitaba sujetar. Vale. Entonces ahora supongo que si salgo, saldrá el gato. O... Yo que sé. Algo algo a lo lejos con un lamento. ¿Dónde está el cuervo? Hay un pequeño hueco en la pared y está muy oscuro. El cuervo ya no está. Vale. Vale. Aquí abajo es una más fuerte. Parece que el gato está dentro del mundo. Un gato negro no tiene ojos. ¡Dios mío! Casi me deja tuerto. Ha oído hacia la oscuridad. Hay un cofre abierto. Dentro hay una túnica oscura, una máscara y un cuchillo. Este cuchillo podría ser útil. No hay nada más de utilidad. A ver si ahora con esto podemos abrirle la boca a Missy Fuzz. Sí. Iré cortando las partes de... de viaje. Si no pasa nada interesante. Porque estar viéndome mover desde aquí hacia... El otro lado no tiene sentido. A ver. He conseguido ver la boca de Lince. Hay una llave dorada adentro. Vale. La trampilla de la cerradura dorada está cerrada. Tengo que encontrar la llave. La tienes, capullo. Ay, Dios. Ahora sí, ¿no? ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡Anthony! ¡No! El cuerpo sin vida de mi querido amigo. ¿Qué locura ha podido llevar a hacer algo así? Tiene algo en el bolsillo. Es una carta sellada. Querido J. De Vito. No sé quién será. Si está leyendo estas líneas significa que ya no soy un cuerpo... Ya sólo soy un cuerpo colgado ante usted. Le escribo mis últimos momentos de lucidez. Es usted uno de mis más antiguos amigos. Y cuando le mandé la carta no dudé en un instante en el que acudiría de inmediato. Si esta noche me hubiera fallado, todo esto estaría perdido. Me he visto involucrado en una serie de horribles asuntos. Por razones que van más allá de mi razón y mi cordura, me he convertido en un total desconocido para mí y para los que me rodean. He llegado a hacer cosas atroces e indescriptibles. No puedo darle más detalles ahora, pero debo pedirle que vaya de inmediato a donde hicimos aquel pacto en nuestra época de estudiantes. Cuando a todos dijimos la frase que nos uniría y protegería para siempre. Esta carta no debe llegar a nadie más, así que debo pedirle que la destruya inmediatamente. La vida de otros y la suya propia corren un gran peligro. No se demore un instante. Ellos le esperan. Creer es ver. David no lo olvide. Por siempre, su leal amigo, Anthony Beckworth. Estupendo. The Last Door. Capítulo 1. Lo habrá demostrado Dolin Mihangui. No me dejes colgado. La aventura continúa en el episodio 2. De Last Door la carta se financió mediante Kickstarter. Gracias a 285 mecenas. Se publicó el 11 de marzo de 2013. Vale, de 2013. Bueno, sí. Pues es el momento ideal para dejar el vídeo aquí. Así que nada. Nos vemos en el siguiente. Adiós, adiós.